Mano a mano En el mano a mano de hoy vamos a analizar lo que presentó hoy Ciudadanos, una alternativa a la cual el sistema de pensiones donde se propone reemplazar a la CFP por nuevas instituciones. Queremos conocer en detalle de qué se trata esta iniciativa. Nos encontramos con el empresario Jorge Razzuriz, miembro del Comité Político de Ciudadanos y probable candidato también, ¿no? Así es, justamente veía las imágenes, Patricia, mucho gusto, con mucha pena veía las imágenes de un edificio patrimonial en Valparaíso, estuve ahí en Pedromont hace pocos días, me pasé el día con los vendedores, los comerciantes independientes que están justamente en Pedromont. Una pena, bueno, ojalá que se pueda parar y que no se expanda. Entiendo que usted está viviendo ya en esa zona, a raíz de que va a ser candidato. Yo estoy viviendo en el Cerro Concepción, exactamente, y he ido conociendo una cantidad de gente, una cantidad de problemas. Problemas en Valparaíso, oye, que de alguna u otra manera nadie se ha hecho cargo. Desde los más sencillos, como los perros en la calle, a problemas de transporte, a problemas de, sobre todo, empleo. Hay gran falta de empleo. Sí, para pasar al otro tema y solo cerrar esto. ¿Por qué presentarse por Valparaíso considerando que, imagino que su mayor vínculo tiene que ver con la región metropolitana, no necesariamente con los otros países? Mira, yo tengo vínculos con la sexta región, con la quinta región y con la cuarta región. En la cuarta y la sexta no hay elección de senadores. Por mi edad, por mi experiencia, creo que es donde más puedo contribuir en el Senado. Y, de alguna manera, en Ciudadanos no habíamos abordado la quinta región, entonces yo me hice cargo. Yo dije, yo me hago cargo de formar Ciudadanos en la quinta región con gente local y logramos juntar las firmas, más de 2.000 firmas, en cuestión de cuatro semanas, ante notario, lo que no es fácil. Y, casualmente, en ese proceso de encontrar las firmas para Ciudadanos, nos dimos cuenta que hay una opinión de todos los ciudadanos, oye, que es bastante común. Que es la falta de legitimidad del sistema de pensiones. Entonces, por las pensiones bajas y por el sistema mismo. Entonces, de ahí, conversando con Andrés Velasco, Andrés Velasco me decía que en la zona del Maule, donde él ha estado haciendo lo mismo, lo que encontraba a través de todas sus conversaciones es esta falta de legitimidad y el tema de bajas pensiones. Y de ahí abordamos de una manera distinta el problema. Y que es interesante, por lo menos como se presenta, dice, es una propuesta que reemplaza a las AFP y busca subir más de un 60% de las pensiones. No, yo creo que ahí hay un error. No, yo te diría que... En el pasado se habló del 70% de tasa de retorno y hasta el día de hoy le pesa a quienes crearon el sistema. No, no, no. No, mira, primero que nada, la discusión ha estado basada en un grupo que dice no a las AFPs, pero que propone en realidad llevar todos los recursos de las AFPs, que por lo demás son personales de los aportantes, a un sistema de reparto. El sistema de reparto que funcionaría muy bien durante un plazo, digamos 15 años. Y después, cuando nuestros hijos estén grandes, ellos tendrían el problema. O sea, es un grupo que yo lo encuentro populista porque en el fondo le está traspasando el problema a otra generación. Eso es típico populismo. Solución para hoy día y hambre para mañana. ¿Cuál es la alternativa para poder mejorar las pensiones? Y el otro grupo defiende lo que existe a todo evento. ¿No es cierto? Nosotros tenemos una posición, pensamos más propositiva, en que lo que decimos, mire, solucionemos primero que nada problemas de competencia y legitimidad del sistema de pensiones. Cada fondo de pensiones, para que entendamos, cada fondo de pensiones tiene dos cosas. Uno, recaudar, tienen vendedores, ¿no es cierto?, que tratan de cambiar a los afiliados. Ganan, en la medida en que logran cambiar afiliados de una FP a otra, se van peloteando a los afiliados, ¿no es cierto? Se le exige competencia también al sistema. Claro, pero esa es competencia de llevar a unos de un lado para otro. Y resulta que ese sistema de recaudación es un sistema que tiene grandes ventajas, mientras más grande sea. No hay ninguna razón para que la recaudación no la lleve a cabo un solo sistema, que puede ser público. Si tú me preguntas a mí qué me gustaría, que fuera de los aportantes. El sistema de recaudación, que fuera de los aportantes. Pero puede también licitarse, puede ser una institución tipo fórmula Banco Central, ¿no es cierto? Algo que dé garantías de ninguna apropiación política. Una de buenas, primera, esta entidad pública, como definieron en la propuesta de la presidenta Bachelet, que va por otro camino. Claro, va por otro camino, pero una entidad pública en el sentido de que represente a todos los aportantes sin apropiación política y donde los fondos sigan siendo personales. Entonces, el siguiente paso es quien administra, quien es lo siguiente que hace una AFP. Hoy día, Patricia, el 94% de los fondos son administrados por cuatro instituciones. ¿Han administrado bien? Sí, han administrado bien. ¿Pero son caros? Sí, son caros. Las AFP, las cuatro grandes, más o menos en promedio, tienen un costo para cada persona, para cada aportante, cada salariado, de un 1,5% mensual de su salario. Hay otras dos más pequeñas que cobran cerca del medio por ciento. O sea, está demostrado que puede costar un 1% menos. Lo que nosotros decimos, arreglemos los dos problemas. El problema de costo y el problema de poca competencia. Un mercado financiero donde 190 mil millones de dólares, una cifra que es difícil como calcular de qué significa, 190 mil millones de dólares, son administrados por cuatro instituciones, en un 94% por cuatro instituciones, no le da competencia al mercado. No le da competencia tampoco en el costo de los servicios. Entonces, nosotros decimos, creemos un nuevo tipo de institución que se llaman gestores de inversiones previsionales, donde puedan entrar sin la barrera de entrada que es hacer este gran sistema de administración, porque habría un solo recaudador. Entonces, cualquier institución con un mínimo de capital, de experiencia, que las hay en Chile y las existen en el extranjero, se instalarían aquí y competirían por administrar. Y yo calculo, si tú me preguntas... ¿Y uno coge cuál sería ese gestor? Bueno, no, ahí se pueden buscar varias maneras, pero pueden haber licitaciones del sistema de recaudación. El sistema de recaudación puede hacer licitaciones y se armarán multifondos de acuerdo a las combinaciones. Ahora... O sea, ahí la diferencia, perdón, fundamental, está simplemente en que quién va a tener esta gran caja con dinero, por decirlo de manera simple, va a ser solamente una institución y quiénes la van a estar manejando. No, la gran caja de dinero... Lo digo para ver cuál es la diferencia puntual con una FP. No, la gran caja de dinero, lo interesante es que ahí nadie va a tener el poder político sobre esos fondos, ni el poder financiero, ninguna de las cosas. Nosotros estamos tratando de diluir y aumentar la competencia, bajar el costo y cualquier reducción de costo vaya para el afiliado. O sea, aquí calculamos nosotros que esto puede reducir el costo en un 1%, un 1% cuando el proyecto del ministro Valdés es de 5%, o sea, estaríamos agregando un 1% que iría directo al bolsillo de cada afiliado y que no le costaría ni al afiliado ni al gobierno en términos de impuestos. O sea, sería puro ahorro de costo. Ahora, ¿eso cuánto le aseguraría a la persona que sería su pensión? Bueno, vamos al tema del... Porque el tema de fondo... Conversando con los mismos afiliados, realmente algunos dicen, bueno, más allá de cuál sea el mecanismo, lo que yo quiero tener es cierta certeza de cuánto es lo que voy a recibir con mi colegiación. Mira, el tema de fondo del problema de pensiones, si tú quieres, me preguntas a mí, yo diría que es el problema de legitimidad, el problema de competencia, pero el mayor problema es el monto de las pensiones. Tenemos un problema de monto de las pensiones por laguna de que faltó ahorro, por diferencia de sueldo entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Bajo sueldo. Y por un problema que no es problema, es una cosa maravillosa. Parece, Patricia, que vamos a vivir 10 años más tú y yo. Parece. Bueno, si eso es así, si toda la población en promedio va a vivir 10 años más, hay dos soluciones nomás. Y aquí no hay secreto, aquí no puede haber populismo. Y creo que el gobierno lo ha entendido así, o alargamos e igualamos la edad de jubilación de hombres y mujeres o subimos el monto de las cotizaciones de 10 a 15% o una combinación de ambos. No hay secreto. O sea, vivimos más, tenemos que ahorrar más tiempo o trabajar más tiempo. Ya, pero ¿cómo se reducen las brechas que pueda tener o los problemas que presenta nuestro mercado laboral? Quienes reciban bajos sueldos no van a poder recibir una cifra demasiado alta. ¿Cómo se corrigen esas desigualdades? Hay una desigualdad con el pilar solidario que se estableció, no es cierto, hace algún tiempo, se soluciona en parte para los casos muy extremos. Se está proponiendo que un 2% de ese aumento vaya a ser esa función de redistribución. Ahora, en ese punto, yo personalmente pienso que ese 2% desgraciadamente, siendo una idea que podría ser, hay que analizarla porque es regresiva. ¿Qué quiere decir cuando te digo que es regresiva? Que las personas que más ganan, como tienen un tope de aporte a los fondos de FP, una persona que gana 8, serán pocos, pero hay, ¿no es cierto?, que ganan 8 millones, solamente aportan hasta 2 millones como tope, le van a calcular ese 2% sobre los 2 millones. La persona que gana 500 mil pesos, 300 mil pesos, es los 2% sobre el total de su sueldo. Entonces, si hacemos que con ese 2% se reparta todo, en realidad el que gana menos está aportando más al total que el que gana más. Entonces, yo personalmente creo que el 5% debería ir entero a la cuenta individual y que el aporte de redistribución debería ser con fondo. ¿Aumentar el tope no? No, también eso sirve en parte, creo que se está aumentando de 2 a 3, sirve en parte, ¿no es cierto?, pero igual queda regresivo. Yo creo que el tema de redistribución deberían ser fondos generales de la nación, digamos, del Estado, del fisco, por impuesto y debería a través de impuestos corregir las inequidades. Es que a través de impuestos se quieren corregir muchas inequidades en distintas áreas. Por eso quienes defienden esta propuesta... De partida los fondos que se calcularon para dar subsidios, ¿no es cierto, Patricia?, a la gente que podía pagar la educación, yo creo que se podrían destinar a esto en vez de dárselo a la gente que sí podía pagar la educación. Claro, pero no es el único tema que se quiere financiar a través del impuesto, hay temas de salud, de otras cosas. Por eso quienes defienden esta postura de ese 2% dicen que dentro de las ventajas está, que es dinero inmediato que podría entrar para ayudar a las jubilaciones actuales, a las bajas jubilaciones actuales. Con la propuesta de ustedes, ¿cómo se aborda lo que tiene que ver con lo de ahora ya? Mira, la propuesta nuestra, en esta propuesta, y es una manera de hacer propositivo, de hacer algo positivo en contra de las dos posiciones antagónicas, o sea, no más AFP y volver al sistema reparto y el otro sistema, no, no me toquen nada. Este ataca nada más que el problema de competencia, ¿no es cierto?, y de legitimidad del sistema, en que hayan 30, 40 administradores y no 4 administradores del 94%. O sea, esta proposición no aborda esos otros problemas, esos otros problemas requieren absolutamente de ser tratados cada uno y nosotros vamos a hacer la proposición posteriormente. Claro, porque lo pregunto por lo siguiente, ¿se puede hacer una propuesta de diseño, de estructura de un sistema sin considerar estos otros elementos, como por ejemplo, cómo se mejoran las jubilaciones actuales? Bueno, es que esta proposición te las mejora, porque hay un 1%. Piensa tú que la proposición del ministro es de un 5%, con esta proposición le estamos agregando un 1% que no va de cargo ni del aportante ni del Estado, va de menor ingreso del sistema de administración. Entonces, al hacerlo más eficiente, le estamos agregando un 20% a la proposición que hizo el ministro. Al pagar menos comisión, dice usted, al tener un costo más bajo. Porque es un 1% sobre los sueldos durante 40 años, es mucha plata. O sea, cuando hablamos uno dice un 1% es poco, pero es todos los meses por 40 años. Pero por eso ahí vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué pasa con aquellos que ahora están jubilados y quieren que esa pensión aumente? Con este diseño eso no se aborda. Yo creo que esto está más diseñado, no está diseñado como elemento redistributivo, los rendimientos redistributivos están con el 2% que se planteó o con lo que estoy planteando de que al ser regresivo de ese sistema, utilizar fondos generales para arreglar pensiones actuales de bajo monto, ¿no es cierto? Y al final, Patricia, yo creo que la verdadera solución del sistema de pensiones es mejores sueldos. Y los mejores sueldos se van a lograr, y se van a lograr con crecimiento, con educación. La gente con educación gana más que la gente con menos educación. Y el tema de educación, por eso es que siempre digo, el tema de educación no es un tema político, es un tema de país, es un tema que nos tenemos que sintonizar todos a cómo lograr la mejor educación del mundo en Chile. Ese es todo el tema. Sí, me queda una duda respecto a lo que dice relación con generar mayor competencia. Si se mantiene el sistema actual con las AFP y se agrega esta entidad estatal, autónoma, como la ha definido la propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet, ¿eso no permitiría agregar un elemento de competencia? Porque serviría, por último, como un referente para comparar. A ver, ¿cómo lo están haciendo tanto las AFP como las que tienen entidad? Personalmente, mira, lo que nos orienta nuestras proposiciones son dos cosas. Acabemos con el populismo. Es muy difícil acabar con el populismo porque las proposiciones populistas, yo se las planteo a una persona en la calle, le digo, ¿tú quieres ganar lo mismo y trabajar la mitad del tiempo? ¿Qué respuesta me va a dar? Que sí, pero ¿es populista o no es populista? Es populista, trabajar menos y ganar lo mismo es populista. Bueno, esto igual, solucionar problemas de manera fácil, pero que en realidad no funciona, es populismo. Entonces, primero, no hacer propulsiones populistas. Y segundo, buscar alternativas que le den más opciones a la gente, a los ciudadanos, nos den más opciones. Entonces, que sea legítimo y nos den más opciones. Eso es lo que estamos buscando. Sí, y para cerrar, Ciudadanos va a tener una carta presidencial, lo digo, porque este tipo de propuestas, este tipo de ideas, va a estar muy presente en la campaña electoral presidencial este año. Bueno, nos gustaría tener, pero hasta ahora no tenemos carta presidencial. Es algo en lo que se está trabajando y ya lo descarta. Es algo, yo creo que acabamos de ver la elección en Francia. Macron nos interpreta a 100% y está recibiendo el apoyo de otros candidatos ahora porque su contendora es extremista, ¿no es cierto? Pero yo espero que en la próxima elección, no lo veo el escenario en esta elección, desgraciadamente, pero en la próxima elección sí espero que vamos a tener un candidato. Ciudadanos, un partido nuevo, en formación, de centro, liberal, que acepta gente de centro izquierda, de centro derecha, pero con una condición, borrémonos el derecha y borrémonos la izquierda y conversemos de grandes objetivos país. Eso es ciudadano, no es más. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado acá esta tarde en este Mano a Mano. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias.